Enrique Peñalosa arremete contra Gustavo Petro, que vergüenza un presidente mitomano. Peñalosa respondió con dureza a un mensaje del presidente quien aseguró que el metro subterráneo ya estaría en funcionamiento si se hubiese seguido con el proyecto planteado cuando fue alcalde de Bogotá, fuente de revista Semana. El presidente Gustavo Petro afirmó este viernes 26 de mayo que hoy por hoy ya estaría funcionando el metro subterráneo de Bogotá con la propuesta que plasmó cuando fue alcalde de la capital del país entre el 2012 y el 2015. Lo cierto es que hoy por hoy el metro subterráneo salió operando en Bogotá y habría costado 14 billones y no 32 como ahora, señaló el presidente en Twitter. Ya agregó su mensaje ¿Quiénes fueron los responsables de hundir ese proyecto? Los hay en la nación, en el distrito pero también en el electorado. Decidieron hundir la infraestructura que más ayudaría la calidad de vida de las y los bogotanos. Este trino generó una dura reacción del exalcalde Enrique Peñalosa quien fue el sucesor de Petro como mandatario de los bogotanos. Peñalosa tildó al presidente de Mitómano y le hizo varios cuestionamientos. ¡Qué vergüenza un presidente Mitómano! ¿Por qué no lo contrató usted? ¿Por qué ni siquiera abrió la licitación? Nada estaba listo, costaba demasiado. Usted y su equipo eran demasiado incompetentes. ¿Por qué nosotros en el mismo periodo lo dejamos contratado? Y se está construyendo, señaló. Peñalosa se ha convertido en una de las voces opositoras frente al gobierno de Gustavo Petro. A pesar de que no ejerce ningún cargo político por estos días, no ha sido impedimento para que exprese sus críticas al mandatario cuando lo considera pertinente. Vale recordar que Peñalosa fue por candidato presidencial en la campaña del año pasado. Sin embargo, luego de las consultas, fue Federico Gutiérrez el elegido para representar a la coalición Equipo por Colombia en el tarjetón. Desde la época de debate, Enrique Peñalosa fijó su resistencia a Gustavo Petro. De hecho, trajo a colación la administración distrital, pues ambos fueron alcaldes de Bogotá. Es más, los paralelos entre sus respectivas gestiones siguen siendo un tema al que hace referencia constantemente a través de redes sociales. En días pasados, Peñalosa participó en el programa Desnúdate con Eva de RCN, espacio en que reveló cuál es la fantasía que tiene con el mandatario de los colombianos. Me encantaría, y es como mi fantasía, tener un debate con Petro a ver quién es el que conoce más los barrios. Me expresó Peñalosa en su diálogo con la presentadora. Arreglón seguido precisó que su motivación surge a raíz de que ambos fueron alcaldes de Bogotá. Por ello, le gustaría medirse en debate con Petro para determinar quién conoce mejor la capital. Ambos fuimos alcaldes a ver quién conoce esos barrios mejor. ¿Dónde quedan? ¿Cómo se llega? ¿Qué problemas hay? ¿Qué hicimos para legalizarlos? ¿Para llevarles el alcantarillado, el acueducto, los pavimentos, los colegios? Simplemente, ¿quién los conoce más? Para comenzar. Les aseguro que si hiciéramos un juicio, en el 90% de las cosas él ni tendría ni idea de qué se está hablando, reseñó Peñalosa. El exalcalde también se comparó con el presidente y manifestó que Petro se siente muy valiente porque estuvo en la guerrilla cuando joven. No obstante, aprovecho para comentar algunos detalles de su pasado que no son tan conocidos. En mi juventud hice cosas. No era guerrillero ni nada, pero yo trabajé muchos años, muy vaciado. Yo trabajé más de unos años de obrero raso en construcción. Trabajé limpiando de noche en sitios como lo que sería un oso, recordó. Incluso dijo que llegó a limpiar pisos en un establecimiento donde vendían hamburguesas. Hice mil cosas, pero la gente tiene las caricaturas de que soy un oligarca esclavista, como dice Petro, comentó.